Y ahora señores, vamos a disfrutar de una agrupación que ya está acomodando todo detrás de mí. Ellos son Fame, aquí en La Belleza es Mía. Mi amor por ti no tiene fin, sin igual sentir por ti, no, no hay nadie más que tú, bajo este cielo azul que ilumine como tú. Solo sabes hacerlo con tu luz, no hay nadie más que tú, bajo este cielo azul. Hello, hi, hi, mucho gusto señorita, yo creo que lo nuestro fue amor a primera vista, muy bella, oh yeah, muy chula su boquita, sus labios son carnosos y su lengua rosadita, yeah. Yo soy el Chani de la fama, y usted que está parada ahí, ¿cómo se llama? Rosy, qué nombre tan bonito, apenas te conozco y quiero hacerte un muchachito sin problema, una vida sin dilema. Tú serás mi rey y yo el papi que te quemas. Nadie más que tú, bajo este cielo azul que ilumine como tú, solo sabes hacerlo con tu luz. No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul. Si me quieres, no me dejes, tú lo sabes, tú eres mi amor. Si me quieres, si me quieres, si yo te quiero, tú lo sabes, eres mi canción. Si te necesito como la tierra necesita el sol, como la planta el calor, como la abeja una flor y como los árboles al río. Yo te necesito amor mío, y es que tú eres la razón que me creó el señor mío, ya que tú sabes lo que siento por ti, entonces... No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul que ilumine como tú, solo sabes hacerlo con tu luz. No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul. No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul. No tiene fin Sin igual sentir por ti Mi corazón te lo doy Tú eres mi razón Juntos toda la vida Sin un adiós Mi amor por ti No tiene fin Sin igual sentir por ti Nada Y ahora vamos a pasar con Fame Fame, ellos son una agrupación Que voy a besar a la chica primero ¿Cómo estás mami? Hola papi No voy a dar más besos ahí atrás Porque se me van a caer los cachetes Pero mientras tanto Vayan deleitando su vista Con lo que están viendo de espalda A ver chicos Tú que canta tan lindo Cuéntame, ¿qué es Fame? Bueno, Fame es una agrupación De bachatas urbanas Totalmente urbana Que en verdad Ha venido a revolucionar Lo que es la bachata Oye, me gusta el ritmo Me gusta la voz Esta chica Tienes una voz angelical Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Muchas gracias Mi nombre es María María ¿Dónde viven ustedes? ¿De dónde vienen? Bueno, yo soy de aquí Fame de Estados Unidos ¿Y cómo se fusionan ustedes? A ver, ¿cómo hacen la agrupación? Por ejemplo Porque puede ser que uno de ellos Sea también de otra parte De la ciudad O del mundo ¿Cómo se reúnen a los chicos? Bueno, en verdad Tú sabes que nosotros Hacemos centro aquí En República Dominicana Yo nací aquí En República Dominicana Aunque resido en Nueva York Pero cuando vengo a trabajar Vengo a trabajar con mi gente Con mi agrupación ¿En qué parte de New York Tú vives? En el Bronx En el Bronx Dios mío, señores Boricua, dominicanos Ahí hay de todo un poquito Un mensaje para esa gente Teniendo en cuenta Que mañana es El Día Internacional del VIH Bueno, sí Le vamos a mandar un saludo A esa gente Ayer en la película Que son locos contigo Me hace pedo Ahí hay un DJ Un DJ de allá Que dice que quiere venir A conocerte exclusivamente Ah, bueno Vamos a ver, papi O yo voy O tú vienes Como tú quieras ¿Está bueno? ¿Está bueno? No, él está medio barrigón Pero tú vas a regla Ah, no, no, no Quédate por allá Porque yo siempre he dicho Que hombre con barrigón Ni muerta, mi amor Ni muerta Ay, a favor Aprovecharme para invitarlo A que nos vean allá Vamos a estar Nos vamos ya mañana Vamos a despedir aquí Con Broche de Oro En tu programa Estamos el día 12 Allí en Luna Night Club En el Bronx No pueden ir a disfrutar El Luna Night Club Una vez me anunciaron Que yo iba para allá Y era mentira Tú se llenó Luna Y pensando que Mía se perdió Estar ahí Así que Mándame mi comisión Al dueño de Luna Papi Tú usas condón A veces A veces ¿Por qué a veces? A ver Porque hay veces Que meritan Y otras que no Si estoy con mi pareja Como yo soy un hombre fiel Y cuando estoy No, no, fiel no eres Porque tú acabas de decir Pero qué fuerte tú eres Muchachito Yo tengo mi pareja Una de ustedes Venga, cójame una caja de condones Cualquiera La más atrevida La más La menos tímida La más Con más agalla La más mujer Pásame una caja de condón Hecha para acá Y vamos a darle condón A los muchachos Yo estaré dando condones Ve, dale Ahí atrás a los muchachos Que yo lo voy a dar a él Para que siga siendo fiel Sí, no Yo lo voy a poner aquí En el bolsillo Póntalo donde sea Mami, mira Ya tú sabes Si no se lo pone él Se lo pones tú Pero hay que utilizar condón Hay que hacerle el amor No hay que dejarlo de hacer Pero con condón A ver, Fame ¿Qué nos tienes ahora? ¿Qué nos vas a regalar? A los oídos Y a ese público De La Belleza es mía Bueno, lo vamos a dejar Con nuestro más reciente tema Se llama El Infeliz El Infeliz, señores Así que sea feliz No se lleve de él Hay que ser feliz En la vida Fame, baby Se me hace tan difícil Decir que te amo Por los golpes tan fuertes Que yo he recibido Yo he sido un infeliz Todo mi camino La vida me dio fuerte Y la pagué contigo Se me hace tan difícil Decir que te amo Por los golpes tan fuertes Que yo he recibido Yo he sido un infeliz Todo mi camino La vida me dio fuerte Y la pagué contigo Un golpe en tu cara Otra vez El tiempo que se fue No ha de volver No sientes en la cama La pasión No invento nada nuevo En el amor Ya no te beso por las madrugadas No te agarro la mano Al caminar Lo siento si yo te hago A ti llorar Perdona Pero es que yo No sé amar Maltratos e insultos Yo te di En cambio de ti amor Yo recibí Me marcho de aquí Muy lejos de ti Para que tú puedas ser feliz Desde hoy te voy a dar tu libertad A ver si otro amor puede encontrar Que te sepa amar Te de tu lugar Algo que yo nunca podré lograr I'm so sorry baby Se me hace tan difícil Decir que te amo Por los golpes tan fuertes Que yo he recibido Yo he sido un infeliz Todo mi camino La vida me dio fuerte Y la pagué contigo Se me hace tan difícil Decir que te amo Por los golpes tan fuertes Que yo he recibido Yo he sido un infeliz Todo mi camino La vida me dio fuerte Y la pagué Contigo 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 Nosotros somos afuera Por los golpes tan fuertes Por los golpes tan fuertes Que yo he recibido Se me hace tan difícil Decir que te amo Para que te amo Por los golpes tan fuertes Por los golpes tan fuertes Y la pagué contigo